Aplausos 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 ¡Aborra kell andan menni! ¡Odd kell andan mette tanulni! ¡Hogyan kell a dudátulni! ¡Hároma tánc, mint halály! ¡Ví, világos, ví, ira! ¡Ví, cí, négy de vez a hár! ¡Beljukom a zorra lát! sol handály essa sérmél kéne menni Új magadnás ténelment né Que le dices tu pues as tu ángas, Y una 때�ita muy a la praita, De verdad se te voy a estre' Ehuy�� por saldoße esner, manchez un Sydney a biraz, Chucopos en magicos, ¡Cuán te ajoutaron! ¡Gracias! 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 ¡Evo mogu unuka iz škole! O, učo, jel gotova škola za danas? Gotova deda. Eee, u naše vreme se je u školu išlo i pre i posle poodne. A ovi danas oka deko na malu slavu. No, 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 no. Ni zbog kakvog greha, deca se ne smiju tući. Što više igra i smeha, to više lepote u kući. Dete moraš da posmatraš, al mu nemoj na put stati. Što ga pre čovekom smatraš, preće čovek i postati. Ve en suegro, v intozca en un lluvio de la luz de la luz de la luz, de la luz de la luz, de la luz de la luz y de suegra en la luz, de la luz de la luz. Yo solo quiero que me conviene. Te volvete a la vez y победa el tiempo y maestro. No se olvide que se corraga por tierra. Tu, donde se ha hecho se ha hecho mil metros de la vez. Y que se ha hecho de la glomazna y se desgubimos. Proneguen los nuevos svetos y iscajate imágenes. Y darles imágenes de la vida y de los vivos. Pero nunca se olvide cómo se corraece en la tierra, solo así podemos llegar a otra vez más. ¡Gracias! 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 Egy egyszer egyedülben szaltán feretettem, Jóka a kímnek hallottak, Úgy jólabán kiváncottak, Úgy jólabán kiváncottak, Úgy jólabán kiváncottak, Öreg a gyakbanika, Álva a főzés karíta, Ritakat, sikakat, Vissza, ne légy az ipak! Jóka a síri pokorin kisabot is, Álva a vízen álltad, Szerencepányikában hajlottam, Nem hajlottam ég, Sócsán csak nyugodtam. Úgy jólabán kasi pakorin kisabot is, Álva a vízen álltad, Szerencepányikában hajlottam, Nem hajlottam ég, Sócsán csak nyugodtam. Köszönöm! 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 ¡Suscríbete! 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 Este es el color que se crece, la mejora que lo miras. ¿Qué es el suno, la tierra, la agua y la sangre, cuando se no es raro, dete? Lepo como ptica en granja, leptir en цветa, rosa en hoja. Dete es el bello que está en esta manera que nos dañe y boli, mesec koji nam sija danju i sunce što nas graje noću. Pa zato nek bude dece ko velik rada, nek na Srbije opet bude mlada, da zažupare dečim glasovima, tužne stare kuće među hrastovima. Narode, neka ti zdravica ova, bude umesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. Nije bogat ko ima volova, već kćeri i sinova. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kada se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala. Ne, nema zastave lepša od pelena, dižemo ovu zdravicu, da sretnu rastu. Marko, Miloš, Milica, Milena, deca su najbolji lek od Zaborava. Zdrav si svima u svitanje plava, zdrav si, Vajvodino, šlivo rasvetana. Zdrav vajvodino, 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 šlivo. Zdrav si, Vajvodino, šlivo rasvetana. Bor, búzát, barackot, tarka farku malacot, szekeremnek kereket, poharannak feneket, hadigyunk mi eleget. ¡Gracias! 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 Evoj, kažem, da je najbolja škola kad nema direktora, pa sam mislio da me neće pozvati. Puno es srce aquí que se hagan un saludo y que se hagan un saludo y que se hagan un saludo. Puno es un saludo y que se hagan un saludo y que se hagan un saludo y que se hagan un saludo. Puno es un saludo y que se hagan un saludo y que se hagan un saludo y que se comprue un saludo. que es el día de todas las mujeres, y le pedimos a ver ahora, y le pedimos a ver un día conmigo y a ver un día y a ver más allá de la escuela y de la hora de hablar. ¡Hasta más de nuevo! ¡Hasta más de nuevo! ¡Hasta más de nuevo! Gracias.